¡Hola! Bienvenidos a Quiero ser Membrillo. ¿Y qué es Quiero ser Membrillo? Ya lo sabéis de memoria, pero lo voy a repasar un poquito y sobre todo con una idea. Membrillo es blandito, mi cuerpo blandito. ¿Por qué? Mirad, nosotros somos huesos debajo de todo, ¿verdad? Como él. Pero si os fijáis, él tiene un alambre, bueno, más bien un tabique que lo está sosteniendo, ¿vale? Porque si no el hueso por sí no se sostendría. ¿Quién lo sostiene? Me sostienen mis músculos. Tocaros. ¿Y cómo soy? Soy blando realmente, ¿verdad? No soy tan dura como el hueso. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que mi músculo está hecho para moverse. ¿Cómo se mantiene vivo? Moviéndose, andando, nadando, caminando, corriendo, como queráis, pero en movimiento. Pero, ¿qué es lo que hacemos la mayor parte del día? Esto. O esto. O esto. Eso no es moverme, ¿verdad? Bien. Bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Que eso vuelva a moverse, que esto vuelva a estar blando, que vuelva a ser membrillo. Y como muchas veces no podemos evitar el estar tanto tiempo quietos, bueno, pues aquí está este espacio pequeñito de vuestro día para que consigamos eso. Que esa parte se ablande y se vuelva, es decir, mantenerla viva. ¿No os convenzo un poquito? Pues hay que quedarse, ¿eh? Comenzamos en Quiero ser Membrillo. La parte del cuerpo en donde podemos tener las molestias, pues es la espalda. La mano en la cadera y da un pasito pequeñito más para adelante. Y ahora, echo el aire, dejo la cadera atrás, relajo y me voy desde aquí. Este es un movimiento de alto impacto. Pues las articulaciones sí que sufren un poco. Los pies en planta, ¿verdad? Levanto la pelvis un poquito y vengo en punta. ¿Esas no son las que se operó Ana Obregón? Pues son las costelas que tenemos altas aquí que envolven o estómago. Son las que no se apoyan en el esternón. Llega la artrosis o llegan ciertos problemas y parece que choco hueso con hueso, que está rígido. Pues a veces, además de la edad o del movimiento, es que falta agua. Vamos a seguir con nuestra idea del movimiento, los músculos, etc. Porque, mirad, hoy tenemos un programa un poquito atípico, porque no vienen casi nada a quejarse nuestros dos invitados de hoy, sino más bien al contrario, a contarnos que como se mueven mucho, están bastante bien, pese a sus profesiones, sus aficiones, etc. Así que, qué mejor, ¿no? Vamos a dar un saludo entonces a Robert. Hola, Robert. Hola, encantado. Monitor de Step y ¿algo más? Pues sí, un poquito de Comba, aeróbic, latino, bueno, un poquito de todo. Vamos, nada. Sí, me voy manteniendo. Entonces, como podéis ver, desde luego se mueve y va a estar bárbaro. Y a José Antonio, ¿qué es? Mecánico. Sí, es un lado. ¿Y qué nos cuentas? Entonces, tú estás estupendo, porque a veces mecánico suena, ¿no? Bueno, pero en mi profesión me suelo mover bastante y por lo cual no siento muchas molestias. Es bastante bien. Perfecto. Y además, bueno, nos lo vais a explicar mejor aún después. Pero vamos, ¿veis? Si nos movemos un poquito, lo que decíamos, si trabajo los músculos, igual les echo una mano, pero igual casi vamos a aprender más de ellos hoy que decirles yo nada. Así que, hoy mi amigo está bastante acabado, porque le faltan los músculos y no tiene nada. ¿Entendéis? No tiene casi problemas. Así que me voy mejor a daros la lata a vosotros. ¿Verdad? Ya sabéis que me gusta un poquito molestaros. Y bueno, vamos a preguntaros una cosa que además a veces está de moda, que es, ¿qué son las costillas flotantes? Un poco dónde están, cuántas tenemos, para qué me sirven. A ver un poco qué sabéis sobre ellas. Además de algunos mitos, ¿verdad? Bueno, pues vámonos a la calle. Esas no son las que se operó Ana Obregón, que se las sacó, ¿no? Que de las famosas parece que se las quitan para tener más cinturita. Situarlas sí, pero de ahí a decir el número no tenía ni idea. Yo creo que son unas costillas, no sé si son dos o cuatro, que están en la parte de abajo. Creo que son dos por cada lado y son las de aquí, que no están con el esternón o algo así. Y son las últimas costillas, que bueno, no están, no tienen la misma sujeción que el resto, bueno, son como móviles. No os podéis quejar, ¿eh? La pregunta de hoy ha sido absolutamente para que os luzcáis, demostréis todo lo que sabéis, oye y ole, sorprendida y encantada. Pero aún así, ya sabéis que después volvemos y seguís todos contándonos. Pero bueno, una maravilla. Así que, José Antonio, yo quiero quedarme contigo, que me cuentes un poco más, que ya sabéis, hoy más que nada nos vas a decir lo bien que estás. Muy bien. Así que cuéntame un poco, porque claro, habrá gente sorprendida a decir, sí, un mecánico y no tiene molestias. Cuéntanos un poco por qué o cómo es tu jornada. Es que en nuestra jornada no estamos haciendo siempre lo mismo. Variamos el trabajo, las posturas, estamos en constante movimiento y por eso igual hay molestias de cansancio más que dolor. ¿Por qué son muchas horas en el taller? No, seis horas y media. Ah, bueno, está bastante decente. ¿Todo seguido? Sí. O sea, paráis una paradita para comer o ni siquiera. Sí, un descanso para el bocadillo y luego es todo una jornada continua. ¿Por qué? ¿A qué hora entráis? A las diez. ¡Ja! Estáis genial. Entráis una hora de centiña, salís pronto. Mira, muy bien. Que eso es muy importante, que es una cosa que también le digo a la gente. Claro, el sueño, a ver, no todo el mundo se lo puede permitir, pero el sueño es terrorífico. Ya el cuerpo está fatigado. Entonces, claro, si descansas un poco y luego cuando sales, ¿haces algo a mayores para moverte? O ahí ya no, porque en total... Sí, sí, suelo ir a la piscina. Bueno. Hacer un poquito de deporte, es algo que me gusta. ¡Qué bien! O sea, que vas a la piscina, solo a la piscina, es lo que más haces. Solo un poquito al gimnasio, pero más a la piscina. Ah, bueno, oye, te mantienes estupendo. Se hace lo que se puede. ¡Qué bien! Me alegro muchísimo. Pues bueno, entonces, aún así, quiero que la gente lo entienda mejor, que te vea en el taller, siempre nos gusta ir un poco a veros, porque seguro que hay alguien a lo mejor que dice sí, 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 seguro que le molesta, tal, le duele el cuello. Entonces, que te vean allí en faena, ¿te parece? Muy bien. Muy bien, pues nos llevas al taller, ¿no? Eso mismo, vamos. Pues vámonos. Llevo de mecánico ocho años y todos en esta empresa. Yo terminé en este mundo de la mecánica trabajando en esto, porque me gustaba el tema de los coches, la mecánica, es un mundo que me apasiona, me gusta. La mayor parte de las reparaciones que hacemos es el mantenimiento de los vehículos, ruedas, frenos, aceites, filtros, las posturas. La mayor parte del tiempo estamos de pie durante toda la jornada, porque en el interior de los coches poco trabajo hacemos, solo colocar un aparato de música, poco más cosas. Los pesos que llevamos son las ruedas, levantarlas para subirlas a la máquina y luego subirlas al coche para colocarlas en el sitio. Para realizar el trabajo solemos colocar los coches a la posición de más cómodos los sentamos, para no sufrir ningún tipo de molestias y trabajar cómodamente, sin estar en posiciones que nos dificulten el trabajo y nos sean incómodas. La parte del cuerpo en donde podemos tener las molestias es la espalda, por movimientos muy repetitivos, de agacharse, levantarse, pero tampoco son posturas en las cuales estemos haciendo mucho esfuerzo. Cada coche que nos entra es un trabajo diferente, con lo cual no repetimos durante todo el tiempo las mismas acciones. Para calmar el cansancio que podemos tener después de la jornada, lo que suelo hacer es un poco de ejercicio, natación, relajarme, pero tampoco suele salir muy cansado. Un desfibrilador, José Antonio. No, no, bueno, da igual, me vale. Una llave del 5. Un más grande. Un firrollo manual. Manual, José Antonio, eso no es. Es manual. Bueno, no tengo ni idea, solo sé decir martillo. Se ve, ¿no? Obviamente. Pero bueno, toma, te dejo todo aquí, que tu maletín está precioso. Yo te necesitaría en cualquier caso en carretera o con que el problema por mi coche. ¿Está claro, no? Eso. Sí, clarísimo. Te ha quedado patente. Bueno, ya sabéis, y ya nos ha contado muy bien José Antonio, que como se mueve mucho, está bastante en actividad, pues no me necesita demasiado. Yo a ti sí, en cambio, así que hay que cambiar papeles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle un ejercicio o estiramiento, más bien, para que te alivies un poco en el trabajo, en el taller, cuando un poco sean tareas de mucha carga, pues de pectoral, bíceps, etc. Es un estiramiento suave. Mira, sería, buscas una columna, ¿dónde? A ver si se me ve bien aquí. Puedas apoyar el antebrazo contra la columna y adelantas la pierna del mismo lado. Entonces, la mano en la cadera para guiarte un poco, mirad, lo que tiende a hacer la gente es esto. Pero yo no quiero estirar aquí. Esto se queda atrás y yo quiero estirar aquí. Entonces, me quedo aquí, hago fuerza contra la columna, manteniendo la cadera atrás, mantengo unos 10 segundos, y ahora desde ahí relajo y me voy bien hacia adelante. Entonces, ¿dónde lo quiero notar? En esta parte, tengo que notarlo sobre todo en el pecho. Vamos allá. Es eso, a ti no te hacen falta grandes cosas, no me necesitas muchísimo. Entonces, son pequeños recursos, más que nada. Bajo un poquillo el codo que esté en línea, eso es. La mano en la cadera y da un pasito pequeñito más para adelante, ahí. Entonces, primero hago la fuerza, empujo un poco, vale, y sigue manteniéndome la cadera un pelín más hacia atrás, más, más, más. Tienes que sentirte inclinado un poco, eso es. Mantengo la fuerza y ahora echo el aire, dejo la cadera atrás, relajo y me voy desde aquí. Eso es, relajo el hombriño para que no tenga tensión, bajo un poco el codo y suavemente este hombro viene y adelanta esta parte, este pectoral. ¿Lo sientes ahí o más para adelante? Ahí, ahí. Vale, y suelto. Lo ideal sería, en vez de hacerlo solo una vez, dos o tres, porque en cada vez voy ganando un poquito, ¿vale? Otra cosa entonces, mirad, como él está muy bien y no tiene grandes molestias, lo que le doy, digamos, es como si dijéramos un regalo, un detalle, algo que pueda hacer en casa, solo por estar bien. Entonces, túmbate boca arriba. Este os lo sabéis de memoria, es, vamos, nuestro ejercicio estrella. Pero es que, de verdad os lo digo siempre, si solo os quedáis con este ejercicio, a mí ya me vale la pena, ¿vale? Pies derechinhos a la anchura de caderas, muy cómodo en la almohada. ¿Por qué le pongo una almohada? Porque, mirad, no tiene grande problema. Entonces, lo que quiero es que se relaje, que su espalda coja una sensación de estar cómodo. Entonces, con toda la curviña, el cuello blandiño y desde ahí, meto el ombliguinho, hundo contra la almohada, más blandiño, echa el aire, churriño, por la boca. Eso es. Enrollo y empiezo a subir la pelvis. Muy bien. Arriba, 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 arriba. La barbillinha un poco hacia abajo, la cabeza, exacto, para que no arquee y se tense. Subo, subo, más, 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 arriba, 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 todo, hasta que me despegue del todo. Que se mantenga el peso, mirad, aquí, en escápulas. Y empiezo a bajar, esternón y muy blandiño. Eso, es como si fueras como la almohada de blando. Siente la sensación y saco el culiño para afuera. Perfecto, José Antonio. Bueno, y el que se mueve bárbaro y que está perfecto. Pero, te dejo aquí relajándote un poco más, como si esto fuera un balneario, ¿te parece? Muy bien. Y me voy con Robert, que lo tengo abandonado. Bueno, Robert, aquí vengo con mis pintas. Buenas pintas, buenas pintas. Y bueno, contigo, pues a ver, cuéntanos un poco más, pero aquí vamos a aprender los dos uno del otro. Bueno, generalmente, pues todos los días dar actividades y lo único es un poco es la fatiga, ¿no? Claro. Si en un momento al final del día, pues sé que notas más fatiga muscular, pero bueno, en cuanto a dolores y eso, todo lo contrario. Yo, de hecho, se lo recomiendo a todo el mundo. Claro, hombre. Porque, por ejemplo, ¿cuántas clases puedes dar en un día? Pues depende, pero sobre tres, cuatro clases. Lo que pasa es que no es siempre lo mismo. Eso es lo que te iba a preguntar, que claro, es lo genial, va a decir la gente. Porque nosotros un poco te presentamos, pues como monitor de step, etcétera, pero realmente al dar tantas actividades, no, claro, la diversidad para tu cuerpo es que es genial. Claro, yo doy un poquito de todo tipo de clases, entonces eso siempre me beneficia. Hombre, claro, es que es un movimiento maravilloso. Intenta siempre escoger a ver qué clase puede combinar mejor para que si puedes dar un step, pues ahora no des esa clase. Vete a una cosa más ligera para después poder dar una cosa más a mayores y todo eso. Exacto. Lo bastante bien. Aparte, para que ya la gente se superintegre, pero, por ejemplo, darnos un feedback positivo, pues eso, lo que te dice la gente de lo bien que se siente, lo que está. Sobre todo, ya no solo a nivel físico, sino a nivel mental, porque hay mucha gente que, es verdad, está agobiado por el trabajo, los hijos, el marido, la mujer, todo lo que sea. Entonces, es desconectar una hora de todo eso. Entonces, están agradecidos por eso, porque se liberan de todo lo que sea. Exacto. Pues vamos a ver a Robert, que nos va a dar ahí unas clases. Una, 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 venga un poquito de talón. Pues yo lo que son las clases de step, llevo cinco años más o menos platicándolo. Una media de dos horas semanales. La verdad es que, por lo menos en cuanto a mi trabajo, me desestresa a nivel lo que es psíquico y después a nivel físico, pues cada día me encuentro mucho mejor. Lo que es el movimiento de los step, pues no es mucho monótono, porque vas trabajando diferentes coreografías. Y lo que es el resultado, cada día que vamos a una clase, pues se cambia la coreografía, entonces los movimientos son diferentes. Se hace un pequeño calentamiento, que es un poquito la movilidad articular. Y después lo que conseguimos es, después de ese calentamiento, que lleva más o menos unos cinco minutos, después vamos estirando todo lo que es el cuervo. Un poquito, pues un poquito las piernas, un poquito los brazos. Y después ya empezamos con la parte principal, que es formar una coreografía y la vuelta a la calma, que sería volver a estirar. Más o menos una clase de step, pues suele durar unos 45 minutos. Cuando acabo la clase de step, lo que más me cansa, o lo que más me duele, o lo que más noto, son a nivel de piernas. Sobre todo a nivel de cuádrices, a nivel de gemelo. A veces las rodillas sí que me sufren un poquito, porque es un, como sabemos, el step es un movimiento de alto impacto. Entonces al saltar y al moverse, pues las articulaciones sí que sufren un poco. Pero bueno, se compensa fortaleciendo lo que son los músculos. Bien, vamos, yo te sigo. Bueno, Alba, ¿qué? Empezamos con el ritmo. Vamos a subir y a bajar, sube y baja nada más, eso es, sube y baja. ¿Os imagináis que él tiene un step, por supuesto? Muy bien, perfecto. Ahora vamos una rodillita para aquí, ahí, volvemos a bajar, eso es. Vamos con tres. Venga, tres, dos, uno, eso es. Y ahora fíjate, solo un momento, para los que gustan un poquito de latino, hacemos un poquito de twist. ¡Uy, qué bueno! Y volvemos, tres, ahí, un poquito de twist, chac, chac, pum. ¿Quieres el culito un poquito más duro? Pues venga, más abajo. Sí, por favor. Eso es, vamos ahí arriba, muy bien, abajo. Bueno, mi cariño, ya tengo el culo reventado, ya no sé si duro. Bueno, como podéis ver, bueno, pero eres bárbaro dando ánimos, es divertidísimo, no me extraña. Es importante motivar. Hombre, claro, claro, qué bárbaro. Para que la gente se siente un poquito más metidos en la clase y todo eso. Es que yo creo que ahora, cuando he parado, he dicho a la gente, ¡no! ¡Que estaba divertidísimo! Está guay, bárbaro. Vale, entonces, una cosa que nos cuentas un poco en el vídeo es lo de las rodillas, que sufren un poco. Obviamente, la gente lo vea, a ver, aquí tenemos un tatamis blandito, pero claro, en los parques, etcétera, ¿verdad? Sí, es muy importante. Entonces, me gustaría que le dieras a la gente, no todo el mundo está más entrenado como tú o tal, alguna cosita, así que le alivia un poco las rodillas. Sí, sobre todo, cuando haces ese ejercicio, muy importante es que no se escuche al golpear. Tú cuando subes, que no sea un... Exacto, hazlo, hazlo. Que no se note. Entonces, es como una pisada muy suave para abajo, que no se escuche. Entonces, es fundamental. También hay otras clases que tenemos, que es simplemente aguantar, aguantar la pierna, hacer un poquito de flexión. Entonces, vas trabajando a nivel muscular, pero la articulación no sufre para nada. Exacto. Entonces, es bastante importante eso. Vale, todos en casa. Incluso, le podemos meter un poquito de propriocepción, ¿verdad? Pues un cojín, una almohada en casa, para gente que suele tener esguinces de rodilla, para que la articulación aprenda a trabajar esos desniveles. Vale, pues perfecto. Entonces, me gustaría, voy a aprovecharme ya que tú estás súper atlético. Entonces, quítate los tenis, cariño, que te voy a poner aquí a sudar. No hay problema. Pringueyo, ahora toca a ti. Vamos allá. Entonces, boca arriba. Una cosa que explicas tú muy bien y que es lo que veíamos es que, digamos, que la única pena o matiz de tu trabajo es que siempre son superficies duras. Sí. Que ya lo hemos explicado en algunas actividades o deportes, claro, que entonces la articulación siempre choca contra algo que no me dé, o sea, que me devuelve el impacto, me lo como yo. No hay nada que amortigüe y, digamos, que haga una transferencia de fuerzas. Entonces, ¿qué es lo ideal un poco que podemos darle distinto a él? Pues que trabaje en superficies blanditas donde él tenga que amortiguar y toda la fuerza esté fluyendo y la articulación aprenda ese concepto. Entonces, sería los pies en planta, ¿verdad? Y desde aquí, tú si quieres, vete me narrando también, levanto la pelvis un poquito. Entonces, atención al trabajo de pies. Por ejemplo, el primero, estiro en punta, todo el rato en puntiña y vengo en punta, doblo rodillinhas, eso es. Y estiro, tú sigues churriño, entonces fijaros, la rodilla está trabajando contra algo blando, se alarga porque está empujando, puedo cambiar los pies en talón, exacto, perfecto. O otras que tú se te ocurran, exacto, en rotación externa, ¿verdad? Para trabajar las rotaciones distintas o, si quieres alguna otra, exacto, pobre, Alolina Morgan, en rotación interna, exacto, para trabajar la rodilla en todas las partes, los tobillos y los pies, la cadera, cómo gira el fémur, ¿vale? Y bajo, si quieres, que te estoy agotando aquí y no es justo esto, que creo que con tus horas de clase te llega de sobra. Vale, entonces ya sabéis, lo que os digo siempre y sobre todo con el programa de hoy, que claro, algunos os veis identificados, otros no, porque dices, ya, pero si a mí sí me duele todo. Bueno, pues mandármelo, yo voy a intentar daros respuesta. Así que vamos a ver qué nos habéis preguntado hoy. Pues me han contado que beber poca agua es malo para problemas de espalda, pero ¿por qué? O sea, ¿qué se debe? Muy bien, bueno, la pregunta es estupenda. Yo os lo digo muchas veces, pero es verdad. Recordad una cosa, el agua es salud y vida, siempre. Muchísima parte del cuerpo es agua y todo lo que constituye el cuerpo necesita el agua. Ya no las vísceras, que es muy obvio, que es el riñón, etcétera, el cerebro, sino que mirad los huesos, aunque parezcan así de duros, el revestimiento por fuera, lo que es la capa que los revierte, tiene una gran cantidad de agua. Las articulaciones, que acordaros, es donde uno, los huesos, tiene todo alrededor una especie de cápsula, una bolsita, que necesita agua para que se muevan blanditos. Es verdad que notamos cuando a veces llega la artrosis o llegan ciertos problemas y parece que choco hueso con hueso, que está rígido, pues a veces, además de la edad o del movimiento, es que falta agua. Y en la espalda, obviamente, que es una articulación, un conjunto de discos, vértebras, etcétera, sobre todo recordar que lo que es el disco, la almohadillita que va en medio, que hemos hablado de ella un millón de veces, es como una gelatina que renecesita el agua para estar blandita, para ser fluida y que amortigüe. Entonces, es obvio que además de que la musculatura, si se seca, pensar como en un jamón cuando se seca, es más rígido y duro, igual los huesos, la cobertura por fuera, igual los discos, o sea, todo. ¿Vale? Así que en resumen, hay que beber, empezando por nosotros. ¿Vale? Bebamos. Eso es. Un recordatorio muy rapidito. Vamos a martirizar un poquito más a José Antonio. Entonces, él sigue empujando, eso, eso, ¿os acordáis? Es un estiramiento. Y ahora, desde ahí, muy suave. Relajo la tensión y voy con el pecho hacia adelante. Te busco este gesto. Exacto. La cadera hacia atrás. Bueno, perfecto, José Antonio, no tengo ni que corregirte. Cuéntanos, quiero que le recuerdes un poquito a los espectadores. ¿Alguno para dónde? Bueno, pues ahora que estéis en casa, aprovechar, coger la almohada y descalzaros y sobre un pie nada más. Aguanta. Hay un poquito de equilibrio si ves que está cerca de una pared para que no te caigas. Nada, 20 segundos, 30. Cuando no puedas más, pasa el otro pie y haces lo mismo. Solo aguantar un poquito y notarás que cada día va mucho mejor esa rodilla. Eso es. Yo no tengo que hacer nada. Estupendo. Y ahora vámonos otra vez a la calle, que creo que lo de los costillas flotantes nos tiene apasionados a todos este tema, ¿eh? Así que vamos a ver lo que nos contestáis. ¿Cuántas tenemos? No lo sé, pero sé que son las que están en la parte inferior de las últimas costillas, que son como más blanditas, que no es hueso hueso. Son las que no se apoyan en esternón. Pues es que no están apoyadas en esternón, me imagino que serán. Teremos, pues... Pero la verdad es que el número no lo sé. Pues son las costelas que tenemos altas aquí, que envolven o estómago, que solo están enganchadas a columna vertebral. Deben ser tres o cuatro. Bueno, este tema estaba controladísimo, lo habéis usado hoy para luciros, me parece genial. ¿Qué me contáis de las flotantes? Dame una flotante. Pues mira, una de aquí, otra de aquí, la que más quieras. Simplemente nos ayudan para proteger los músculos. Exacto, los músculos se anclan a ellas, ¿verdad? ¿Algo más me valen? Sí, para protegernos las vísceras. Exacto, aquí dentro, ¿verdad? Entonces, acordaros, dos pares, o sea, cuatro. Hay gente que a lo mejor tiene más o menos, porque estas costillas son un poquito extrañas, dependen de la anatomía. ¿Y cuál es la diferencia? Flotantes que flotan, ¿por qué? Porque no se unen al esternón como las demás. Entonces, lo que dicen ellos, aún así, la musculatura se ancla ahí, la víscera está dentro protegida por este margen, igual que el resto, ¿vale? Entonces, bueno, chicos, algo más que contarle a los espectadores sobre vuestras maravillosas vidas y estados físicos. Sí, bueno, yo tenía una cosita, simplemente hacer deporte porque os va a curar de la mala leche. Y es muy importante, hoy en día son dos días, entonces, aprovechadlo. Me parece genial, no puedo estar más de acuerdo. ¿Y tú qué me dices? Que hagan deporte, que se mantengan de forma y mejor, para llevar una vida más saludable. Exacto, y si no, ser mecánico, pero moverse mucho. Eso mismo, no parar. Bueno, chicos, muchísimas gracias, porque es genial que la gente vea el ejemplo, y no solo yo aquí, largando y largando, de que esto se puede hacer, ¿verdad? Así que gracias a los dos por venir, espero que sigáis bárbaro. Y a vosotros, muchísimas gracias, como siempre, ojalá estéis el próximo día. Y vamos a ser membrillos seguro. Un biquiño. Un biquiño. Un biquiño. Gracias por ver el video